Tengo que dar una explicación previa sobre la barba, porque la barba explica mucho en esta vida las cosas que ocurren, o al menos en la mía, casi todo ha ocurrido por casualidad. Y ha ocurrido tan por casualidad que a menudo me encuentro en lugares determinados, haciendo cosas concretas a las que nos hemos llegado. Y me veo diciéndome, ¿qué tú haces aquí? ¿Cómo has llegado a este camino? Y ahora no estaba en mi casa, en mi casa de Rota, Cádiz, felizmente en pantalones cortos y santos, con un aspecto de hippie lamentable, es decir, muy bien. Y entonces me llamó una productora de cine. Oye, si te quiere llamar un director, si me das permiso, digo, ¿pero qué director? El Rodrigo Solomoyen, mi hermano. El Solomoyen me gusta mucho, me gusta mucho El Reino, me gusta mucho su serie Ante Disturbios. ¿Qué me llame? ¿Qué me llama? El Rodrigo Solomoyen me llama, me dice que quería contar conmigo, por una serie, que va a hacer, una persona muy grande, así, para movilizar, no sé qué. Y ya había pensado en mí para ver sus películas, pero ahora le encantaría que hubiéramos ganar puntos. Y yo les digo, pues, esta llamada es una putada. Porque yo tengo que entregar una novela en enero, que entregaron desde ayer. Y luego, bueno, escribí un guión. Y dice, no, no, que no me has entendido, te quiero como actor. Y ahí viene la novela. ¿Por qué os he colocado esto? Porque yo hace muchos años, cuando tenía, estaba estudiando POU, tenía 17 años, un día, un profesor de literatura, que entró en clase y le dijo, tú eres poeta. Dije, y tú has venido. No, 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 porque mira, tú tienes, tú eres poeta. Vete a una librería y lee los dos mejores libros de poesía castellano del siglo XX, que son Poeta en Nueva York, de García Lorca, y Sobre Los Ángeles, Alberti. Yo me fui a la librería. Fue una edición de Rafael Alberti que tenía Sobre Los Ángeles, y yo también lo suyo que se llama Sermones y Moradas. Eso es lo importante de su realismo español, pero que no tuvo éxito porque Sobre Los Ángeles rápidamente se saludó por una obra maestra y Sobre Los Ángeles quedó postergado. Por lo cual, Rafael, Sobre Los Ángeles tenía cierta esquina porque era el libro de que hablaba todo. Me leo el jueves el libro, me pula la cabeza, y el sábado mi padre me mata a subir al bar de la esquina que por una barra de helado, en el postre. Yo voy a hacer un programa de helado, entro en el bar de la esquina que estaba a 50 metros, y allí estaba sentado Rafael Alberti. Y yo le dije, es que yo leí dos libros sobre Los Ángeles, y me dijo, ¿qué te ha parecido? Y yo, con toda la arrogancia maravillosa de los 17 años, le dije, no está mal. Y para mí el que me ha gustado es que el otro. Dije otro, y los Sermones y Moradas. Dije, ¿tú cuántos años tienes? El 17. Y por eso estoy aquí. Porque la vida me ha llevado de casualidad en casualidad a hacer cosas que me gusta mucho hacer, pero que a lo mejor no habría eso, si no me hubiera mandado mi padre del perro pelado al bar de la esquina, a los 17 años, ¿no? O si no, me hubiera llamado Rodrigo Solomoyen hace este verano, sin que no sé. Bueno, la vida está esa de casualidad. Si lo digo porque, sinceramente y sin otras no bestias, a lo largo de mi vida he conocido mucha gente con muchísimo más talento que yo, que ha tenido menos suerte, sencillamente. No había ninguna otra diferencia entre mi señor. Bueno, ¿y qué puedo pasar para todo el mundo hasta para mí? Por mucho que intenté uno disfazarse de Peter Pan, y en los poemas hay que contar la verdad siempre. Y por eso ese poema se llama Vieja de la Unión. Parecía que siempre iba a ser el poema más joven de la sala, que se compartía mesa con los maestros, lo mismo que quien naga entre delfines, y brillaba las fiestas después del recital, en la mano una copa y en los labios la frase de tu estirificador. No preguntes qué te ha pasado, sino a quién. Si tú quemas los cuentes, yo los usaré en llamas. Luché contra mí mismo y perdimos los dos. Mis versos anunciaban el día de mañana lo mismo que la lluvia se predice en los mapas de los meteorólogos, y el tiempo parecía cabalgar sin moverse como un rey de Tiziano. Nada era imposible todavía. Una vez fui el poeta más joven del Congreso, hasta que de repente, en un visto y no visto, ya era una vez solo. Te llamas por venir porque no vienes nunca, decía Ángel González. Pero no se engañan. Desde entonces la nueva generación me cita, me respeta, la envidio, le oculto la verdad, que mi pasado está escrito en las lápidas, que estos años ya son los suburbios que el médico construye en las afueras de mi vida. Después de las lecturas, les dedico mis libros igual que un general firma su bendición. Me gusta ver sus ojos cuando el público aplaude, oírnos leer versos que iluminan la noche y compartir su sueño, aunque sea lo contrario del mío. Ellos querrían avanzar deprisa, yo volveré a empezar. Sobrevivir consiste en irse haciendo otro, ese mismo que ahora, cuando ya en cada árbol canta un pájaro negro, y en todos los relojes hay una cuenta atrás, mira a esos jóvenes y sacó el otro. Este programa se llama El año de Almudena, es un programa que le escribía Almudena a grandes, y tiene también su historia, ¿no? Bueno, cuando Almudena estaba mal, todavía creía que podía ganarles un maldito cáncer. Se llamaba El bicho todo el rato. Yo escribí este poema, era más o menos parecido al que me voy a leer ahora, pero acababa bien. Acababa bien, acababa con ella salvándose. Y recuerdo que le gustó mucho, me llamó, me dijo, es decir, ¿tú te has dado cuenta que yo este? Digo, sí, sí, es la cuenta que le hicimos. Por desgracia, no, que sí. Y por desgracia tuve que cambiar el final del tema. El año de Almudena fue el año de Almudena, por qué tiempo. Un fantasma llamado Pandemia me daba el mundo. Se veían comercios vacíos, ambulancias, y animales salvajes por las plazas desiertas de Roma o de Madrid, cuando a ella le dieron la noticia. Hay que operar de urgencia, le dijo el doctor. Se tuvo que sentir acorralada, y los dos pesacios cruzarían su mente como Napoleón y sus ejércitos atraviesan los libros de Tolstoy y Estenal. Pero no se entendió. Sin su melena, era aún la leona de siempre, aunque llevase un ardo envenenado dentro del corazón. Al hablar, acitaba la bandera verde de la esperanza, mientras las llamas negras en sus ojos decían que todo enfermo posa para un cuadro de perreco. Y los demás jugábamos a evitar su optimismo, igual que las estatuas aprovechan que llueve para fingir que llora. El miedo está en nosotros, nos escapa. Es ese pastelizo secreto del castillo que nadie sabe a quién es oculta, por dónde van. A veces le decíamos lo que se dice siempre. La perifina avanza, lo han detectado a tiempo, hoy la quimioterapia ya no es lo que era. Ninguno mencionaba su última novela, ni asfomado baldoso, que las cosas no estaban para literaturas y en el mundo del cáncer nadie escribe mejor de lo que cose el cirujano. Fue en los tiempos del virus y las calles vacías. Cuando podía estarse con ella, la abrazaba con cuidado, seguro de que ya era de vidrio, y echaba las gambas al vuelo. ¡Fantástica! Todo va a salir bien y sufrir hace daño, pero también recuerda lo hermoso que es la vida. Igual que el amarillo es a la vez el color de la mala fortuna y el del oro. Sé que los dos sabíamos que no era verdad. De repente llegó el último verano, el primero sin ella, aunque estuviese allí. Ya no fue a caminar junto a las almadradas ni a nadar por las tardes hasta la boya roja. Se sentaba en el patio de su casa y hablaba de volver a la ciudad. Lo había claudicado, pero ella se mentía. La gente fue su entierro con sus libros, pues hacía un leal igual que si quisiera que pudiesen decirle adiós a sus personajes. Y por todo se cruzaba la sombra del dolor, de esa forma en que pasa un lúgubre murciel arrodelante de la luna. Fue el año en que abudena paró el tiempo. Para quienes la amabanos, el día de su muerte nunca va a terminar. La música. La música. La mujer más hermosa de la piel. Me mandas una foto desnuda en un hotel. Y es igual que si el tiempo ya me hubiera pasado. Tú eres otra vez ella, la de siempre. Yo alguien que ve el amor con ojos de pirata. Solo si está enterrado le parece un tesoro. Y así empieza esta historia. A tres mil pies de altura y entre nubes pacíficas, la zafata de vuelo camina lentamente por el avión y el hombre del asiento 6C la ve venir y no puede creerlo. Aunque no la conozca, la esperaba. De esa forma en que están de menos Nueva York, Pekín o Tokio los que nunca han ido y saben lo difícil que es vivir sin tenerla a su lado. El viaje no es muy largo y ella va de uniforme. Él piensa que no ha visto jamás nada tan bello. Pero hablan lo que pueden, en voz baja, como si ya tuvieran secretos que esconder. Y antes de separarse, el pasajero escribe su número y le dice Llámame. Esta no se duermó en la ciudad. Recuerdo todo esto nueve años después. Estoy en casa. Nuestros hijos toman el S con chocolate frente al televisor. Y yo quiero que vuelvas del trabajo y que el tiempo no me cure de ti. Igual, el fuego pone a bailar a las sombras. Cuando entras por la puerta, yo respiro otra vez. Porque vivían llamas a la vez que entre el hielo. Y tan solo que solo lo llevé hasta ver yo. Porque llegaste igual que si dijeras todo esto que ves. No ha existido nunca. Y supe que decías la verdad. Mira otra vez la foto. Tu cuerpo delicioso. La melena dorada. Los ojos verdes. Y esas otras cosas que se suelen hallar. La poesía. Los tres o cuatro kilos de más. La cicatriz de la cesárea. El rastro que ha dejado nuestra vida en tu piel. Todo eso que hace que seas para mí la mujer más cercana de la tierra. Los ritmos. Que tendrá en la cabeza esa gente, ¿no? Gente que todo el día critica, obvia, pistotea, desaiga, saca. Tremendo, ¿no? Lo bonito que es admirar algo, ¿no? Llevo toda la vida admirando. Encuentro algo que admirar. Soy tan feliz. ¿Ok? Tiene que haberle todo en este mundo. Qué triste es esa gente que vive a la odiar. Y solo baila alrededor del fuego si está hecho con leña de aguas caídas. Caban tumbas. Lideran cacerías. Aprenden a leer en las lápidas. Aúllan como fieras presas en una red. Y les gusta soñar que donde pisan nunca más volverá a crecer la hierba. La ira los recorre hueso a hueso. Sus pasos los conducen a lo que llamó Dante el Burak. El que al sol ya no se le oía. Y allí buscan las sombras por no ver lo que son. Atacan en manadas. Solo sienten a alguien si usan un nombre falso. Y en un drama de Shakespeare serían el traidor que pone al rey que duerme veneno en el oído. Se dejan amastrar para fingir que viven como las cosas muertas cuando las mueve el viento. Y creen que romper la caracola hará callar alma. No hay que perder jamás el tiempo en contestarles. Porque luchar con ellos te vuelve uno de ellos. Y alguien peor que tú. Todo el que se mira en un espejo roto ve su cara en la misma cicatriz. Yo que me maravillo con quien piensa unos versos y pone al silencio a trabajar. Quien ve la estatua rota y la imagina entera. Quien ve en el libro abierto un pájaro en la mano. Me da pena esa gente que no admira nada. Que no sabe ser la otra mitad del cuadro, el poema o la canción. En el libro abierto, el libro abierto a la señores. que me mueve también, por eso estoy tan de larga. A gente puede ir a un libro de un matemático americano que te llama Eric Antonio, que me gusta mucho. Y a este libro, no sé si, esta obra está dedicada a mi amada esposa, a la Corsolid, a mis queridísimos hijos, Jonathan y Maurini, que sin los cuales no hubiera acabado tres años antes. Pero, en sus 23 años, el fin se enfrenta a un mundo muy masiluro, muy peligroso, lleno de parados que a qué padre no le preocupa, ¿no? De manera que escribí para ella y para todas las demás, espero, ¿cómo es que se llama? No sé cómo se llama, se llama, se llama, una puerta violeta para mí. La puerta violeta es un regalo de Camila Rosalén, que es mi diosa campeón en el periodo de Estado. Que tu vida sea tuya, que al mirar que al espejo te parezcas a ti, no confundas la cuerda que ata, no confundas la cuerda que salva con la que ata, no te detengas donde no vayas a crecer. Antes de irte de un lugar, recuerda que existen toda clase de caminos, menos los de regreso. Necesita unos pocos, no dependas de nadie. Si estás de menos algo, que sea alguna persona. Te cita a mano todas las palabras que sirven para decir que no. Aléjate de que no te permita ser a tu lado aquello que serías a solas, del que pince tus huellas para volverlas suyas, del que te haga decirte, cuando pienso en nosotros, no me acuerdo de mí. Huye del que imagina tormentas en un vaso, del que te abraza igual que si ya no estuvieses, del que hace de un grano de arena una montaña que después no se atreve a escalar. No cometas errores que no te enseñen nada. No te hagas daño y creas que es de envejeza propia. Logra que tu alergia no sea de cristal y tu dolor de lleno. Desconfía de aquellos que para estar contigo te piden que seas otra. No dejes que te adoren, porque tarde o temprano toda corona acaba volviéndose de espinas. Merece lo que es tuyo, busca lo que te falta. No hables con los que venden clavos ardiendo al borde del abismo. Sé prudente, no sigas a la ballena blanca. Piénsatelo dos veces, porque allí donde todos caminan sobre el agua, el milagro es tener los dos pies en el suelo. Olvida que me te dio, pero no lo que hizo. Y conócete, y conócete bien al amor de tu vida, que el amor de tu vida será uno al que quiera esta parte de ti que nunca quiso a nadie. Equivócale siempre, que sea necesario, sin miedo, con tus reglas, cae y ponte de pie. Ve con tus propios ojos, pon la mano en el fuego, ten tiempo que perder, ¿quién anda que ocultar? Puedes estar seguro de que hagas lo que hagas, estaré algunas veces de acuerdo contigo y siempre de tu lado. Recuerda que estar vivo no es igual que vivir. En mi hermoso país hay 34 ríos, tres mares y un oceano. Hagan su mil ciudades y menos de 50 millones de personas. Se hablan seis idiomas y hay cinco fronteras, 11 islas, 300 vías de sol al año y casi la mitad de sus 500 mil kilómetros cuadrados lo ocupan las montañas. Mi país lo visitan en un año normal alrededor de 100 millones de extranjeros y muy pocos se marchan sin ganas de volver. A otros paraísos solo puedes llegar siguiendo al serpiente. Al nuestro basta un vuelo de línea regular. En mi país hay gente de derechas e izquierdas que por lo general, como dice Masada, es en el buen sentido de la palabra buena. Y cuatro indeseables que nos roban, que se lo quitan todo a los que no lo tienen, los que oyen las puertas que les quieran batir las alas de un dragón y saben que en una sola lágrima cabe una tempestad. No siempre los que obtienen las banderas son los mismos que lloran si abren nuestros bosques, sufren al ver las casas que derribó un volcán o en los años de plomo sentían que las balas que mataban a otros a ellos les partían en dos el corazón. En mi país no hay grandes yacimientos de gas ni pozos de petróleo ni minas de diamantes pero el oro crece en los olivos y las obras de arte hierven en las cocinas. Lorca inventó la luna, Cervantes las novelas, Velázquez el azul y Goya el miedo. Sé que también nos sigue esa leyenda negra que dice que aquí mandan la pereza y la envidia que vivimos al norte de otra guerra civil pero yo lo que veo es a mujeres y hombres que se ganan por sus manos el pan y no sueltan la tuya cuando vas a caer. Mi hermoso país se llama España y es la capital de la alegría. ¿Qué es lo que que se va a juntar la lectura? Hace tiempo hablando de José de Rafael y está León que era muchísimo más que la mujer que escribió unos veintitantos libros escribió novelas escribió obras de teatro escribió libros de relatos escribió biografías y se ocupó de todas las tareas prácticas de la vida de su vida no hizo otra cosa que no es otra cosa pero siempre me reconoció escuchar a la guerra que me la interesaría como largo género era muchísimo más que muchísimo más que eso porque gracias para ella cuando se fueron al exilio en la guerra civil estuvieron treinta y dos años veinticuatro en Argentina y catorce en Roma cuando volvió a Pérez de España en el año setenta y siete el resto de la democracia ella había perdido la cabeza igual que su madre igual que su abuela tenía el tema y estaba en una residencia cerca de las rozas donde yo vivía y volviendo y Rafael de vez en cuando me mandaba llevarle pues tiempo para llevarla la gente que decía que Rafael la tenía abandonada la verdad que se gastaba de los 70% de lo que ganaban que descubrieron una residencia estupenda y ella era como una niña que decía cosas maravillosas todo el rato me parecía que flores más bonitas salgan que sí las he pintado todas eran negras todas yo compro pinceles de colores y las he ido pintando y un día le llevé un libro que recomiendo si me lo hayan destruido muchos lo habréis hecho ya su autobiografía que se llama Memoria de la melancolía que es un libro religiosamente bien escrito y además es muy interesante lo que cuenta y yo se lo llevé María Teresa seguía hablando tranquilamente hablar perfectamente en cuatro idiomas francés, inglés, italiano y castellano le damos a leer la melancolía entonces leía a leer su propia negranquía y ella se puso a leerlo a su lado María Teresa nació en Logroño en el año 1902 cuando era sobrina y leía su propia vida como si estuviera leyendo de cualquiera le dije esto es una pérdida no en cuenta ni es capaz de leer su propia vida sin reconocerse sin saber que es de sí misma de quien está hablando es tremendo bueno han pasado muchos años de casi todo de eso también María Teresa murió si no recuerdo en el año 1960 y eso a ver el año 1999 y el asunto del Alzheimer siempre me ha preocupado mucho en cualquier caso te impresiona que alguien pierda la conciencia de quien es pero si lo permitiste impresiona un poquito más delante de una persona que me interesa porque predicaste toda esta cultura que tenía toda esta inteligencia todo ese talento todos sus idiomas que sabían ¿dónde fueron? ¿dónde están? ¿dónde? ¿por qué ventana extraña se han volado? y pensando un poco en ella de fondo y en cuando se va a estar con el Alzheimer ¿no? no sabe de quien hablas cuando dices su nombre a veces se lo piensa con un gesto de alumna que intenta recordar una fórmula química y no puede su cuerpo la ha sobrevivido pero ella hace mucho que ya no está aquí mientras veo sus ojos un reloj detenido me pregunto a cual de las dos de cuando se mira ¿a quién es? o la niña que ha vuelto a ser su mente es una torre donde está prisionera o una casa llena de cargas sin abril no sabe qué ha pasado ¿quiénes son esos desconocidos que andan por su cabeza como fielas huidas de un jardín zoológico por las calles de una ciudad dormida? ¿y cuándo se empezaron a borrar los nombres y las caras lo mismo que un ejército de figuras de arena? para ella todos somos personajes de un sueño allí donde la toques la memoria nos duele dice el poeta John José Ferris pero calla que aún hace más daño el haberla perdido siempre que estamos juntos intento que recuerde dónde estuvo o quién era pero es como acercarse a la orilla de un río y querer atrapar el agua en una red algunos días noto la inquietud de todo el que al entrar en un cementerio teme encontrarse con su propia tumba al lado de un enfermo te ves amenazado como al nadar te sientes transparente o los hijos nos vuelven de cristal ella sigue en su mundo en equilibrio entre ser y no ser y yo busco una forma de quererla que me lleve hasta allí porque la vida es eso abrazarse como si no existiese lo que nos separaba como si no existiese en los días y en las noces la niebla de los años la herida de la Dios no saben de quién hablas cuando dices su nombre pero yo sí es ella aunque ya no se acuerde y no voy a entregársela al olvido de toda la gente que me cae menos bien entre los que más me molesta están esos que siempre se quieren meter en la cama la gente y tienen que tener en la cama la gente decirle qué puede hacer con quién cuándo no es más el comportamiento pero no lo llame en siesta casi es el que no lo llame en matrimonio esto está bien esto está mal como si uno tuviera que pedirle permiso al Estado para desear o pedir a alguien o preferir algo que antiguo solamente que cosa más cancilla pero creo que no está mal recordarlo porque en los tiempos en los que vivimos hay mucha gente que sigue sufriendo agresiones hay mucha gente que sigue siendo discriminada hay mucha gente que sufre bullying y no hay derecho yo si a un hijo mío le pasa eso me muere me imagino lo que deben pasar las familias de él se ocurre eso es un desastre creado por cuatro progloritas a los que deseo un mal señor quema el armario porque la policía tiene que ser también con estas cosas pero quema el armario en el que te escondías que habla con él la culpa la vergüenza y el miedo quema el armario sal de la casa cerrada borra del mapa el nombre de la calle en que vives y aprende que no hay algo más triste que las lágrimas de quienes lloran desde barcos que no se van quema el armario ponte frente al espejo y búscate como el restaurador de un cuadro encuentra otra cara oculta debajo del retrato ten presente que Dios y el diablo beben de la misma botella honra a quienes lucharon por defender tu vida dice que el árbol de la libertad solo puede crecer si se riega consaña y no olvides que siempre hay dos opciones una saltar el muro otra ser uno más de sus ladrillos quema el armario igual que quien quema una cruz dale la espalda a los inquisidores haz de lo roto una salida de emergencia piensa que estar en paz es tener miedo solo a lo que pueda venir desde el futuro recuerda lo que dijo el escritor Ernesto Cardenal si quieren enterrarte conviértete en semilla quema el armario rompe el techo de cristal cruza la línea roja siente orgullo revélate contra muradores y moralizadores santos abanderados y abogados del diablo gente que entra en tu casa lo mismo que una tropa convierte un museo de un cuartel quema el armario y usa este poema para encender el fuego para mí lo más importante de todo está ahí la literatura no tendría ningún sentido sino porque hay quien quiere verlo que hay quien mira los libros por eso me puse a estancharla a este nombre un poema que escucha que lo lee que es lo que tengo puesto yo en mi biblioteca en mi casa para no olvidarme nunca de que el poema para mí la literatura es una manifestación de sus propuestas donde alguien que cree que tiene una historia o que hay que contar preguntar a alguien que cree que es algo de preferencia de nuestros propicios aún más que otros es nuestra necesidad de contarnos historias tú hasta el cine con alguien y al salir los dos que han estado y los dos se la cuentan los seres prehistóricos de las Juevas de Antamia inventaron la primera práctica de la historia quería contar una historia que se estaba ocurriendo desaprovechar el privilegio que estoy teniendo yo ahora mismo que es raro el privilegio de ser escuchado gente no escucha en la vida real muchas veces que se está hablando con alguien y después de él es un privilegio para antes de ser escuchado leer es escuchar por escrito de alguna manera desaprovechar la oportunidad que te da tener a alguien delante de tu libro meditando sobre lo que has escrito para no decir nada para no transmitir mensajes para no enseñarle cosas sobre sí mismo a quien lee es de lo que se trata por eso creo que los poemas deben de escuchar a quien nos lee deben de ver a quien lo hagan deben de tener en cuenta a la gente a mí me gusta la literatura que mira por encima de donde vas sus directoras y lectores que usa la literatura que comparte cosas que busca y que se parece a eso que decía el narrador francés Honor de Balzac que era que un libro tenía que ser como un espejo que cruja atraviesa una multitud es decir reflejando la vida de la gente también a mí me interesa más construir espejos que construir autorretratos y con esa idea me he hecho a cada poema que es una cosa que me gusta muchos libros narrados o hay que no se describen en unos años qué lejos se pueden hacer yo no sé si mejor escribir un libro pero qué lejos en cualquier caso para mí es muy importante y muy emocionante que para algo tan fácil como escuchar unos cuantos versos en esta sala de la cantidad de gente que hay muchas gracias de tu corazón por eso lo he hablado y este poema dice lo mismo solo que en verso se llama salto de página imagínate ahora que salgo de esta página como un mago del doble fondo de su baúl y me siento a tu lado en esa habitación donde me lees no mires a tu espada estoy hablando a ti quiero darte las gracias por dejar que mis versos miren desde tus ojos uno que algún día ya no va a ser el mío donde la gente huele se clonen dinosaurios o haya casas en Marte y a Evapuerto en la Luna quien sabe hasta donde va a llegar el futuro hemos pasado juntos momentos tan felices yo leía poemas y tú los escuchabas en las primeras filas algunas tal vez eras un hombre pensativo y otras una mujer de mirada romántica pero siempre estabas de mi parte dentro de mí hay algo que nunca alcanzaré y fue hermoso perseguir contigo jamás me he criado de quien no ama los libros en la literatura como en las religiones no se teme a quien cree en otro Dios sino a los que no creen en ninguno y en ti encontré a una igual un camarada a su modo la tinta es un lazo de sangre y tú y yo como niños que al unir sus heridas se jura lealtad nos hemos sido fieles y cuando el tiempo vino a quitarme todas mis ilusiones siempre me quedo una que siguieras ahí quiero que más mis obras igual que si embarcases en un crucero a África que regreses de ellas con fotos donde estés al pie de una pirámide visitando el Kairób y la granja de Isaac Dinesen o las junglas de Zambia donde oímos ¿me acuerdas? rugir a los leopardos a la luz de la luna y que bailemos juntos esa canción que dice el suelo de tu casa es el peso de la mía llena de ahí preguntas observando estas páginas no te asustes los verdaderos locos son quienes no les hablan a sus muertos ni pueden ver gigantes donde solo hay molinos ni han oído cantar a las sirenas imagina que entro otra vez en tu casa como el actor que vuelve a escena cada noche a saludar al público tras morir en la obra y se lleva la mano al corazón y tal vez se sorprende al ver que aún está vivo y cuando una mañana oigas en las noticias que se acabó mi tiempo que ya no estoy aquí abre uno de mis libros y haz que esto no sea en cierta forma todo luego lo Amén. Gracias. 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 Gracias.